Alberto Pérez presenta una hora de información detallada de las noticias de Argentina y el mundo, las empresas, el deporte y la música de todos los tiempos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Las 4 de la tarde, 6 minutos, qué tarde que empezamos hoy con frío en la ciudad de Buenos Aires. En vivo y en directo, a través de Ecomedios, hacemos nuestros radionegocios, que el señor Javier Martínez nos pone en el aire. ¿González? ¿Qué Martínez? ¿González? ¿González, señor? O Martínez. Bueno, ya no sé cómo se llama. Javi, nomás. Es el que nos pone en el aire. El señor Tomy Sánchez está. Buen día. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo anda? Ya no sé ni cómo llamarla, la gente. Ya estoy, vio, con esto del coronavirus. Me tiene loco. ¿Qué quiere que diga? Yo no estoy medio mareado con los apellidos Martínez, González. Andaba medio perdido. Todos españoles, por lo menos. En eso le pega. Escuche, andaba medio perdido. Y aquel amor me llamó, ¿eh? A ver la banda pasar. ¿Qué es eso? ¿Un tangazo? Estás de amor. Estoy, 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 estoy así, estoy, estoy chicharacheo hoy. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Le digo que es un día para tango hoy, ¿eh? Con este día lúgubre que tenemos, melancólico, con lluvia, todo nublado. 12 grados, horrible, feo. Acá en la zona del oeste de Castelar, donde tenemos el estudio de radionegocios y de fónica, bueno, está feo, llueve, horrible, asqueroso, va, diría mi abuela. Bueno, pero donde está bien es en Inglaterra, porque está muy contento con el loco, ¿no? Y claro, claro. El loco Bielsa es un tipo muy querido en el ámbito del fútbol. Recomiendo enfáticamente una de las notas de Ezequiel Fernández Murs en el diario La Nación en la que habla un poco de Bielsa y su estilo de ver el fútbol. Bielsa, muchos lo han catalogado como el entrenador más carismático, pero más perdedor en la historia del fútbol. Muchos dicen que vende humo, pero lo cierto es que es un tipo decente. Se ha ganado el premio Fair Play en la última edición que entregó FIFA con los premios de Best por una jugada clara en la que su equipo actual, el Leeds de Inglaterra, cedió la pelota al rival para que convirtiera el gol después de un gol convalidado al Leeds que no había sido legítimo. Lo cierto es que el loco finalmente ha llegado a coronar. Con este campeonato no ganaba desde el año 2004 Bielsa un torneo. Había sido las Olimpiadas, creo, el último torneo que había ganado el loco. Bueno, lo cierto es que en esta semana con el Leeds, el equipo que milita en el Championship, ha ganado el Championship, que es la segunda división de Inglaterra y de esta forma se ha clasificado para jugar la próxima temporada en la Premier League, quienes dicen la mejor liga del mundo. Yo recuerdo algo, recuerdo que el año pasado, cuando hizo eso el loco Bielsa de dejar que se hagan el gol, podía haber subido a primera y por eso se ganó el premio Fair Play por dejarse hacer el gol, pero estaba ahí, también peleando el tema del ascenso. También, también. Había estado peleando hasta el último momento con el Norwich, que fue el equipo que finalmente terminó ascendiendo, pero cuidado con esto, porque... ¿Cómo me decías? ¿Por qué? No, no, porque cuidado con esto, porque el Norwich también allá ha descendido. O sea, apenas ascendió, jugó un campeonato en la Premier League y ya descendió. Era un equipo que iba al frente, como Bielsa, un equipo que jugaba al ataque y por ahí no se cuidaba mucho atrás, así que Bielsa tendrá que tener cuidado con su forma de jugar y ser un poco más equilibrado, creo yo, en una Premier que es muy compleja y sobre todo con un equipo que viene de una categoría de ascenso. Bueno, tenemos mucha información, tengo una nota preparada con uno de los infectólogos asesores del Presidente de la Nación para compartir ya, ahora, en un ratito nada más. Pero antes de presentarnos, quiero decir que la gente de OMIN nos envía estas informaciones, que nos habla de esta nueva etapa de aislamiento y nos dice, no postergues tus consultas médicas. El aislamiento obligatorio es la medida fundamental para evitar la propagación del coronavirus, sin embargo, esta indicación no contempla renunciar a los controles preventivos de salud ni a la atención médica. Nuestra prioridad siempre es cuidar la salud, podés asistir a las clínicas en las cuales estamos con todas las medidas de higiene necesarias para que te sientas más seguro. Y también podés realizar tu consulta por video llamada desde www.miportalclinicas.com.ar. Así que damos esta información. A esta hora, si tenés síntomas de pérdidas de olfato, fiebre, dolor de garganta, bueno, lo que tenés que hacer es no ir a los centros médicos, sino comunicarte por videoconsulta o por llamado telefónico para que realicen una correcta evaluación y orientación. Bueno, muy bien, Tomi. Si te parece, nos presentamos, escuchamos al infectólogo que tengo previsto contar y retornamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos. Acompañan a Alberto Pérez, las siguientes empresas e instituciones. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. En Galicia estamos con vos. Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en BancoGalicia.com. Barra estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Che, cabezón. Se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? No nos vayás allá a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y a esta hora de la tarde voy a charlar con el doctor Pablo Bombay, que es jefe de infectología de CEMIC y uno de los asesores del presidente. Vamos a hablar sobre el tema coronavirus, sobre cómo está la situación en estos momentos en la República Argentina. Doctor Pablo Bombay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Alberto Pérez lo saluda. Doctor, estamos en el peor momento. Muchos piensan que este momento es una de las curvas que ya empiezan a bajar, pero lo que vamos viendo en las cifras, ¿nos complican realmente o no? Yo creo que estamos en un momento crítico de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires. El país se comporta en forma muy disímil, pero digamos que hay otros lugares en el interior también donde han tenido en las últimas semanas un progresivo aumento de casos, como ocurrió en el Chaco, que ya venía acompañando la situación del AMBA. Pero Córdoba, Jujuy, por ejemplo, son lugares donde han tenido un incremento importante de casos. Así que yo creo que estamos en la situación, digamos, más crítica hasta ahora y que las tendencias que estábamos viendo la semana pasada de estabilización de casos en CABA, tenemos que seguir viendo en perspectiva todo, porque un día es un día, pero uno tiene que tomar más datos, tiene que tomar los datos de tiempos de duplicación, los datos de ocupación de camas de terapia intensiva. Es una suma de datos, no es una sola variable, pero indudablemente los datos del incremento del número de casos, que por supuesto son siempre preocupantes. Pero bueno, pensamos que esto también va a persistir un tiempo y que en la medida que se puedan ir cumpliendo los protocolos que se implementen en cada uno de los lugares que se vayan abriendo y que la gente tome conciencia de que todas las medidas que hemos aprendido a lo largo de estos meses de cuarentena sean, digamos, conscientes de que hay que aplicarlas, no solo por la protección de uno, sino por la protección de los demás. Y además saber que hoy cualquiera de nosotros puede estar incubando la enfermedad y no saberlo, por supuesto, y transmitir el virus. Entonces ese es el principal, yo diría, la principal fuente hoy, porque posiblemente la gente que tiene síntomas consulte, bueno, eso es importante que lo haga, porque también ahí es el momento de mayor transmisión, los primeros días de los síntomas. Pero hay que saber que hay gente que antes del desarrollo de los síntomas ya puede estar eliminando el virus y ya lo transmite, y hay algunos casos que a veces ni siquiera hacen síntomas y pueden tener el virus y transmitirlo. Pero eso es en menor proporción. Entonces hay que hacerse la idea que hoy todos potencialmente podemos transmitir el virus, entonces, con las medidas del uso del cubrebocas, el lavado de manos, la distancia, el no reunirse. Hay un factor muy importante que es la reunión en lugares cerrados durante un tiempo, digamos. Y eso lo hemos visto en las últimas semanas, casos de reuniones familiares que aparece uno infectado y después a los pocos días aparecen varios grupos. Entonces esas son medidas que todos tenemos que tener presentes y saber que cualquiera de nosotros potencialmente puede transmitir la infección y que, bueno, por ahí en la gente joven no les preocupa tanto, pero esa misma gente joven infectada puede transmitirse a grupos de riesgo donde puede haber algunas complicaciones. Entonces hay que tener presentes esas premisas para poder manejarnos hoy. Doctor Bombay, dos preguntas. Parece paradójico lo que nos está diciendo en este cuidado que debemos hacer todos los ciudadanos, pero cuando o antes de que se cambiaran las reglas, la gente empezó a salir a la calle, empezó a moverse, a moverse de distintas maneras. Y ayer, antes de ayer y el domingo, vimos mucha gente en la calle y esa gente lleva, la que tiene el virus la lleva y lo contagia a otros. ¿No parece algo que no va con respecto a la cantidad de cifras que tenemos en estos momentos, que va en contra? Yo creo que tenemos también que ir pasando etapas y, digamos, la cuarentena estricta es insostenible en ningún lugar, es sostenible en forma permanente. Entonces uno tiene que ir pasando etapas y una de las etapas es que se empieza a tomar más responsabilidad individual en esto y creo que a esta altura es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, obviamente, si esto se, digamos, aumenta un número muy importante de casos, y sobre todo más que el número de casos, es lo que yo les decía antes, los parámetros del número de camas críticas y eso, seguramente se tenga que volver atrás, cosa que hacen otros países, inclusive hoy en España, en algunos lugares de Japón también, cuando empiezan a tener casos en aumento y se les empieza a colapsar el sistema de salud, toman medidas regresivas en cuanto a las formas de cuarentena, así que eso no sería nada original por nuestra parte, pero bueno, hay que hacer el intento de que eso no ocurra y de tratar de facilitar actividades que, por otro lado, son necesarias desde el punto de vista económico, laboral, social, emocional, que uno tiene que tratar de convivir con las medidas de precaución y al mismo tiempo empezar a abrir actividades que son necesarias, pero bueno, si a pesar de todo uno ve que esos parámetros que mencionábamos antes empiezan a indicar signos de alarma, se tendrá que volver a una etapa atrás. Bien, una pregunta que tiene que ver con comparaciones que no son lindas realmente, pero a veces uno las tiene que hacer, porque uno ve que, por ejemplo, nosotros tenemos 136.000 infectados, que Francia, que es un país que tiene más o menos unos 170.000 infectados, tuvo mucha más cantidad de muertos que nosotros, nosotros tuvimos 2.500 y Francia arriba de los 10.000 o 15.000. ¿A qué se debe esa diferencia entre infectados y muertos? Bueno, justamente Francia fue uno de los países que más casos tuvo, no es el que ha tenido más casos hasta ahora en Europa, por ejemplo, si uno saca la Federación Rusa, el Reino Unido, casi 300.000 casos, 45.000 muertos, o sea que tiene, cuando uno calcula la tasa de letalidad, que es el número de muertos sobre el número total de casos diagnosticados, Reino Unido tiene 15.3%, Argentina tiene 1.8%. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, esa tiene que ver obviamente con la cantidad de casos que uno diagnostica, cuanto más casos diagnostica, cuanto más casos diagnostica, la tasa de letalidad baja porque tiene, digamos, un denominador más amplio. Pero posiblemente lo que ocurrió en Europa, por ejemplo, España tiene una tasa de letalidad de casi el 11%, Italia de más del 14%, eso también pasó porque en poco tiempo tuvieron muchos casos y se saturó el sistema de salud, lo cual hizo que también no fuera manejable la cantidad de pacientes que tenían, que eso es lo que se ha tratado. Se logró acá, se logró acá, pero mucha gente después de tanto tiempo de cuarentena dice, pero ¿era necesario hacer la cuarentena tanto tiempo antes? El tema es que nosotros para, si ocurría lo que ocurrió en Europa, para nosotros en marzo o abril, bueno, íbamos a estar en una situación peor que en Europa porque la preparación del sistema de salud no estaba acorde y la preparación de la comunidad tampoco, o sea que todo este tiempo dio, no nos olvidemos que en marzo uno no conseguía ni siquiera alcohol de 100 en una farmacia. Claro, no, 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 sí. Esas cosas han cambiado, se han equipado mejor los hospitales, se ha entrenado mejor al personal, el personal hoy tiene una serie de protocolos que hasta hace tres meses eran desconocidos, que había que emplearlos, hay que redactarlos, hay que comunicarlos, hay que educar al personal de salud, al mismo tiempo durante este periodo algunas se fueron consiguiendo insumos para hacer testeos, que al principio también era muy difícil, se hacían en un solo lugar que era el mal brand, es decir, la cuarentena sirvió para esa serie de cosas. Obviamente que nosotros estamos dentro de América, América es el epicentro de la pandemia hoy en día y no podemos escapar a esa situación donde vemos nuestros vecinos, Brasil, Chile, Perú, bueno, ni hablar de Estados Unidos, donde el número de casos es muy, muy importante y el número de fallecidos también es muy importante, lamentablemente, entonces nosotros estamos dentro de esa situación y tenemos que tratar de, lo que tenemos que tratar de hacer es que el número de casos sea lo más gradual posible, ahora estamos en una etapa de un aumento importante y si esto se mantiene y con los otros parámetros que hablábamos antes habrá que posiblemente volver hacia atrás en algunas medidas para tratar, digamos, lo que uno busca es tratar de aminorar el número de casos, uno muy difícilmente pueda evitar que se sigan produciendo casos, pero por lo menos hacer que la curva sea más gradual y repartida en el tiempo de forma tal que el sistema de salud pueda dar atención a estos casos, y no nos olvidemos que también hay mucho personal de salud que se enferma, el personal de salud que se enferma hay que licenciarlo, Sí, lo vemos también en los periodistas que desaparecen de los canales de televisión porque alguno de los compañeros tiene alguno de los síntomas, entonces aíslan a todos, y lo vemos transmitir por Zoom y ese tipo de cosas. ¿Se sabe por qué el aumento en Jujuy tan desmedido tiene que ver con la frontera con Bolivia o es porque Jujuy venía muy bien y de repente? Sí, es más, había liberado varias actividades, pero cuando uno tiene un porcentaje muy amplio de la población susceptible, es decir, que prácticamente nadie se infectó, basta con que ingrese alguien infectado que posiblemente ni lo sepa que está infectado, y en un contexto donde uno ya flexibilizó ciertas actividades, por ahí la transmisión ahí se empieza a facilitar, entonces esto es muy importante también transmitir al resto de las provincias que hay que estar muy atento, primero no estigmatizar a alguien que tenga síntomas porque eso le puede pasar a cualquiera, cualquiera, inclusive hoy la Argentina sigue funcionando porque se trasladan y se transportan cosas de un lugar a otro, se producen cosas en, no sé, en Buenos Aires, se llevan a Jujuy o de Versa, y eso es necesario que para el país siga funcionando, bueno, pero ese traslado a veces las personas que lo hacen pueden estar infectadas sin saberlo e introducir el virus, entonces lo importante es que las provincias con bajo número de casos tengan un bajo umbral, es decir, estén muy atentas, no subestimen los síntomas y enseguida cuando aparece una persona con síntomas, la vean, la islen, el tomen muestra, analicen los contactos, rastreen los contactos, porque esa es la forma de actuar y de tratar de que no se sigan, porque se reproducen muy rápidamente los casos, entonces si uno actúa también rápidamente, tiene una menor posibilidad de que esos casos se diseminen en forma rápida, entonces en distintas provincias que hoy por suerte tienen pocos casos, por ejemplo La Pampa es uno de esos ejemplos, es San Luis. Están muy cercadas, muy cerradas también, Chubut por ejemplo, no se puede entrar ni salir de ningún lado. Doctor, para ir cerrando y apelando a su tiempo, la gente se pregunta cuándo se termina esto, y esto no se termina porque con esto tenemos que convivir, pero en este punto en el que estamos parados hoy, ¿hay un viso de decir, bueno, esto para tal fecha va a empezar a caer y vamos a estar mejor, o todavía estamos en esa etapa de que, bueno, si en tres o cuatro días siguen estos contagios y esta cantidad de muertos, volvemos para atrás? Bueno, a ver... Porque volver para atrás ya es medio difícil, me da la impresión, la gente ya no va a volver para atrás, es decir, la gente va a salir igual y va a desobedecer las órdenes que dé el gobierno, que den ustedes, de los infectólogos, porque ya en un momento económico tan malo, la Argentina que no... Yo, desde el punto de vista, yo me quedo adentro, pero mucha gente necesita trabajar. Sí, sí, yo creo que, digamos, ahora uno tiene que ver toda la situación con todos los parámetros que decíamos antes, obviamente, como le decía yo antes, regresar o volver a etapas anteriores es complejo, es difícil, pero yo creo que la comunidad en general, si uno explica y lo ve claramente que es necesario, lo va a acompañar como lo ha acompañado hasta ahora, indudablemente, preservando a aquellos que tengan que trabajar, y creo que en ningún momento eso de las últimas semanas se puso en tela de juicio, hoy sabemos que hay mucha gente que necesita el trabajo, pero también vemos que hay mucha gente que por cansancio ha dejado de cumplir. Claro. No es la mayoría, yo creo que la mayoría sigue cumpliendo, la mayoría va a adherir si hace falta regresar a alguna etapa anterior, pero lo que tenemos que tratar es y cuándo esto va a ceder, también depende, si nosotros hubiésemos estado en la situación de Europa, seguramente en Europa fue mucha cantidad de casos, en poco tiempo saturó el sistema de salud, una alta tasa de fallecimientos, pero también eso hizo caer la curva más abruptamente. Claro. En cambio, nosotros estamos en una política de tratar de que eso no pase, pero eso también hace que se prolongue más el número de casos. Y que sea menos el número de muertos. Exactamente, ese es un poco el objetivo, y eso posiblemente haga que no tengamos una caída tan abrupta como ocurrió en Europa, pero al mismo tiempo, de alguna forma, tenemos que tratar de proteger al sistema de salud para que pueda atender y el número de fallecidos sea el menor posible, que bueno, hasta ahora, dentro del número de fallecidos por millón, Argentina dentro de América está en el octavo número puesto, así que eso no es un ranking feliz, pero bueno, es una forma de medir lo que se está haciendo. Entonces yo creo que lo que nosotros tratamos, lo que se está tratando de hacer en el país, es tratar de que esto sea lo más lento posible. Eso seguramente va a hacer que esto dure más. La vacuna de Oxford, ¿cómo viene hoy por hoy? Porque según lo que he escuchado en algunas cadenas noticiosas, está dando resultados. ¿Están así? Bueno, ellos, lo que se presentó antes de ayer, se publicó en el Lancet, es un estudio de fase 1 o 2, donde es una vacuna que se utiliza un adenovirus, que es un virus respiratorio de chimpancés, donde le insertan lo que es una parte del virus, del coronavirus, la parte externa, como es la corona justamente del coronavirus, que es la que se adhiere a las células del tracto respiratorio del ser humano y comienza la multiplicación del virus y al mismo tiempo es hacia donde van dirigidos los anticuerpos o las defensas de las personas. Lo que se vio es que esta vacuna en las personas que se la aplicaron mostró buena respuesta de anticuerpos, es decir, un nivel alto de anticuerpos, anticuerpos medidos por formas convencionales y anticuerpos medidos con una técnica que se llama neutralización, que es la que se supone que da protección. También midieron otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular y también les dio buenos resultados con niveles satisfactorios de seguridad. Ahora, eso hay que trasladarlo a la vida real, es decir, esto fue un estudio en personas de 18 a 55 años que le dieron la vacuna, le sacaron sangre y midieron los anticuerpos, por la respuesta inmune. Ahora hay que ver vacunando un número mayor de gente, mucho más amplio, que está, en este caso, por ejemplo, en Brasil, donde se está desarrollando el estudio, y ver si los que yo vacuno versus los que no vacuno, esa inmunidad realmente se traduce en menor frecuencia o menor incidencia de infecciones, que eso es lo que se está haciendo ahora, está comenzando esa etapa. Es decir, los resultados, si yo tuviese que resumir, los resultados de respuesta inmunitaria son muy buenos, pero hay que ver, como hay muchas cosas que se desconocen de la inmunidad de este virus, hay que ver si esa inmunidad realmente es la que lo va a proteger a la persona, cuánto tiempo, y por supuesto la seguridad de la vacuna, que siempre se analiza en todas las fases de desarrollo. Claro, claro, claro. Y si no va a tener un rebrote, ¿no? Como puede suceder y como está sucediendo en un montón de partes del mundo. Doctor, la verdad que le agradezco mucho su tiempo, sé que tiene mucho, pero mucho trabajo, así que doblemente el agradecimiento desde aquí, desde nuestro programa, y bueno, y estaremos en contacto. Cómo no, Alberto, un gusto y a su disposición. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Unmint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en unmintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2272583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. No te digo nada nuevo si te cuento que las empresas de delivery fueron las que más trabajaron durante esta cuarentena. A ver, Rappi fue una de ellas y no lo digo porque invadió todas las calles del país con sus repartidores, sino también porque se dio el lujo de ayudar a la gente que lo necesitan y encima se animó a lanzar Rappi Entretenimientos. Hoy vuelve a hacer noticia con su propio, el nuevo servicio para que los restaurantes tengan su propio canal de ventas online. A ver, ¿qué significa esto propio? Va a estar disponible primero en las próximas semanas y le va a ofrecer distintas soluciones para vender en línea, permitiendo que los restaurantes elijan de acuerdo a sus necesidades entre los servicios ofrecidos. Estos restaurantes que se registren van a obtener un beneficio del 0% de comisión en el sistema de pedidos de su canal propio de este nuevo servicio que va a estar disponible durante todo lo que resta del 2020. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida, Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Unfis es de primera. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Presentan a Alejandra Sigliano en Unirse. Un espacio de reflexión y compromiso. Somos Geneia. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid. El más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares. Y seguimos construyendo futuros. Geneia. En constante generación. Auspicia este espacio de conciencia social. Prudenyal. Protegemos el mundo. Te cuidamos a vos. Esto no es una publicidad de Rexona. Es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público. Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas. Nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior. Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Esto es Unirse, el espacio que hacemos todas las semanas con tanto cariño. Y yo estoy en línea con alguien que tiene una muy larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, sustentabilidad, esto de trabajar para el otro y con el otro. Se trata de Roberto D'Agusti, el gerente de responsabilidad social de Action Energy. Hola Roberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Gracias por el llamado y por la preocupación de lo que estamos haciendo, la verdad. Bueno, yo te escuché, la verdad que esto surgió porque te escuché la semana pasada en un networking de estos que solemos hacer o a los que solemos asistir ahora vía Zoom. Y la verdad que la claridad que tuviste para hablar y para poner en contexto lo que la empresa está haciendo y lo que vos estás haciendo dentro de la empresa, me pareció fantástico y me gustaría que lo transmitamos como para que muchos puedan seguir ese camino, ¿no? Digo, me interesó mucho el tema de poner como primer lugar a los colaboradores, mantener programas que ya estaban. ¿Qué te parece si lo compartimos con los oyentes? Sí, dale, perfecto. Mirá, nosotros partimos primero de una estrategia de sustentabilidad donde promovemos el desarrollo sustentable del negocio y lo venimos haciendo ya hace tiempo y donde buscamos justamente esto, buscar el crecimiento y la calidad de vida de las comunidades donde operamos, ¿no? La estrategia se basa en tres pilares que es la educación, el fortalecimiento comunitario y el ambiente. En este contexto en el cual venimos trabajando durante este año, hubo que hacer un recalculando, ¿no? En el sentido de todos los programas que veníamos llevando a cabo, continuarlos, pero de una forma virtual, modificando la forma en que se iban brindando. Un caso concreto es el programa LASOS que realizamos en Campana junto con la Asociación Conciencia, donde, bueno, la idea fue seguir con el trabajo que veníamos realizando, pero requirió, ¿por qué? Porque se trabaja con escuelas públicas, 29 escuelas públicas de Campana, donde se requirió justamente reformular el programa y hacerlo de una forma virtual. A ver, lo que yo comentaba el otro día, Ale, y vos habrás escuchado, es que en este contexto que tenemos de pandemia, de una cuarentena que se viene prolongando y donde hay que atender mucho a las comunidades donde operamos, es volver un poco hacia, poner una pausa y volver hacia atrás y recalculando, ¿no? Es decir, bueno, la sustentabilidad es el aspecto económico, el ambiental y el social. Y a mí entender, y un poco es lo que estamos trabajando en la empresa, muchas veces es mirar alguno de esos tres pilares y creemos que este 2020 es enfocarnos mucho en lo social. Sí, vos sabés que cuando empezó todo esto yo envié algunas preguntas a algunos colegas y demás porque me daba la sensación de, no sé si es un retroceso, porque el expertise y la espalda y la capacidad de trabajo que tienen las compañías lo tienen. No es un retroceso, pero sí es empezar a mirar en lo que es social, en la responsabilidad social. Quizás no abarcar todo, o sea, no pensar en términos de gestionar de manera sustentable, sino de, bueno, de empezar a ver en las cercanías cómo podemos reforzar todo eso, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, es que no es un retroceder, justamente es, como diríamos futbolísticamente, es parar la pelota y ver hacia dónde jugamos. Porque el contexto social nos lo demanda, es decir, muchas veces hablamos con colegas y vos lo habrás vivido y dices, bueno, pero te dice, eso es responsabilidad social. Sí, perfecto. Pero dentro de la sustentabilidad está la pata social. Y en un momento decíamos, bueno, no, ya ayudar a comedores o trabajar con foco en merenderos, no, porque, no, pero hoy la realidad nacional y regional nos está marcando. Entonces nosotros tenemos que, a eso yo digo, recalcular y capaz retroceder en el sentido de decir, necesitamos trabajar y ayudar a los comedores, porque hasta la gente no puede ir a los comedores. Entonces hay que armar los bolsones de comida, para eso hay distintas iniciativas, para eso también nos sumamos nosotros a una de las primeras que siempre está en esto, que es Cruz Roja, y por eso hubo una donación importante de la empresa, porque nosotros necesitábamos inmediatez. Y vuelvo a lo primero que vos dijiste, Ale, lo primero que fue hecho es ver de qué manera, al ser una actividad esencial la nuestra, de qué manera podíamos seguir funcionando y de qué manera cuidarnos nosotros, los empleados los que teníamos que seguir trabajando y los que estaban en las estaciones de servicio. Entonces se armaron protocolos, se armó todo un funcionamiento de lo que es trabajar en esta contingencia, ¿no? Desde lo que es la distribución del combustible que se tenía que seguir dando, porque las estaciones de servicio tenían que seguir funcionando, pero también pensar que está el colaborador, la persona que tiene que expender el combustible. Entonces, bueno, también esto, ¿qué nos pasó? Los spots o los shops, que son los lugares donde las tiendas que tienen la estación de servicio. Bueno, viste que la primera parte de la cuarentena fue bien estricta y solo podía funcionar la estación de servicio y no la tienda. Entonces, bueno, y ahí teníamos alimentos que como todo se va a ir venciendo. Entonces, bueno, ahí hicimos un operativo rapidísimo y trabajamos ahí y para destacar con Potenciar Solidario, que es una fundación que tiene y viene trabajando con más de 200 ONGs en el país. ¿Por qué? Porque teníamos disperso en varias estaciones de servicio, sobre todo en las propias, alimentos que se iban a vencer en breve. Entonces, bueno, es eso, es recolectar lo que lo hicimos nosotros, lo hicimos con voluntarios y fue llevarlo a la Villa 21, a la 1-11-14, a distintos barrios donde está la refinería en Campana y alrededores. Es decir, junto con esta ONG, que es Potenciar Solidario, vimos la forma más inmediata de retirar esos alimentos y distribuirlos a comedores que los necesitaban. Te estoy hablando de leche y la leche no tiene un leche entera, digamos, leche que no es larga vida, sino leche que tiene un rápido vencimiento. Entonces, bueno, todo eso lo hicimos rápido y se distribuyó con Potenciar Solidario en distintos comedores que necesitaban de forma inmediata. Entonces, bueno, eso fue un ejemplo, digamos. Después se fue armando un poco más, de forma más ordenada y, bueno, también trabajar con algunos municipios como el municipio de Campana, que es donde estamos nosotros como refinería. Pensá que la refinería es de 1906, o sea, está afincada, está en la ciudad de Campana y es de la más antigua de Sudamérica, la más antigua de Sudamérica. Y, bueno, eso requiere que un gran compromiso con la comunidad local, que es la comunidad de Campana, y por eso también pusimos foco en eso, digamos, en todo lo que es el trabajo local, el trabajo que venimos haciendo y lo que vos decías, continuar los distintos programas. Uno de ellos, y siempre lo quiero mencionar porque es el hogar de niños, nuestra señora de Lourdes. Sí, que también está en la zona, ¿no? Claro, está en mismo Campana, está a 15 cuadras de la refinería y donde este trabajo empezó por los voluntarios de Acción, que era de la ESO en su momento, después de Acción, que colaboraban con el hogar y donde van y acompañan a los chicos después del horario de trabajo y después del horario escolar en la continuidad de sus tareas escolares. Ya venimos trabajando desde el 2017 en un programa fuerte de acompañamiento al hogar, donde se trabaja en todo lo que sea el bienestar del hogar, el bienestar de los chicos y en que pronto puedan salir en adopción. Y vos fíjate que desde 2017 hasta hoy egresaron del hogar 47 chicos. Montón. ¿Entendés? 47 chicos que le cambiaron la vida a una familia, a ese mismo chico, a la comunidad. ¿Entendés? Bueno, y ese hogar siguió funcionando a pesar de que otros debieron cerrar. ¿Por qué? Porque las cuidadoras no podían ir, porque las cuidadoras eran mayores o tenían alguna patología, por lo cual no podían, con esto del COVID no podían trabajar. Entonces, bueno, y ahí vamos cada 15 días a comprar la comida del hogar, vamos a un mayorista, distribuimos entre nosotros, nos ayudamos y bueno, vemos cuáles son las necesidades. Es decir, el hogar hoy tiene un acompañamiento muy fuerte de la empresa, desde nosotros, de todos los que son los colaboradores de Acción y es por un compromiso que ya venía hace tiempo. y hoy, más que nunca, tenemos que estar junto al hogar, ¿entendés? Te lo menciono como ejemplo, digamos. No, 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 sí, además te imagino, porque te conozco, e imagino el corazón que le ponen a todo esto y yo lo hablo siempre, bueno, en el programa y demás. Digo, es el momento este de poner el hombro de que, donde la colaboración y la empatía son lo que nos van a ayudar a salir adelante, o sea, trabajar de manera colaborativa, sin competencia, sin, no importa que, quien sea el que lo haga, pero que alguien lo haga, con los cuidados, como vos decías, bueno, en primer lugar, ustedes dijeron, bueno, primero nos protegemos, porque si no, no podemos después seguir trabajando y tampoco ayudando a la comunidad. Y luego ponemos foco en que los programas o los comedores o los que recibían nuestra ayuda no dejen de recibirla, porque en definitiva es lo único que va a salvar a que todo esto, cuando pase, algunas cosas estén andando. Exactamente, sí, sí, por eso, por ejemplo, se puso foco en lo que es el SAME Ciudad de Buenos Aires, se donó combustible, más de 50.000 litros de combustible al SAME de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan seguir funcionando las más de 80 ambulancias que tiene, después también se hizo lo mismo con el SAME de Campana, que es donde tenemos nosotros la refinería, se les provee el combustible de aquí hasta fin de año, se les asegura el combustible, después trabajamos con el Hospital San José, local de Campana, en proveerle distintas cosas, implementos de salud para las personas que tienen que seguir trabajando, los médicos, los enfermeros, después se les donó un software muy importante para el hospital, para seguir funcionando y para que ellos puedan digitalizar toda la información y esto también queda en el tiempo. Esto requirió, lo que yo te digo, un recalculante, es decir, de todos, desde la parte del Estado, las empresas, las organizaciones sociales. Y a ver, los argentinos nos quejamos de muchas cosas, de nosotros, pero si hay algo que hacemos es salir al encuentro y salir a la ayuda del que lo necesito. Somos solidarios. Quizá el argentino es un poco desordenado, pero salimos. Y bueno, esto se ve, se ve claramente. Y por eso nosotros como empresa podemos brindar las herramientas también para estar de forma más ordenada, trabajar de forma conjunta. Y acá, como lo que vos decías, acá no hay competencia, acá tenemos que salir porque es la subsistencia de nuestro país, es ayudar al que lo necesita. Y a eso voy a mirar la parte social de la responsabilidad social, de la sustentabilidad. Yo veo dos cosas. Por un lado, lo que vos decías recién, siempre lo decimos, el argentino es solidario y me gustó el concepto, somos desordenados porque lo hacemos como a los ponchazos, ¿no? Como tapando agujeros, por decirlo de alguna manera. Pero lo hacemos, o sea, no nos quedamos en la, ah, bueno, como no estoy ordenada no lo hago. No, no, voy, enfrento, ayudo con lo que puedo y a quien tengo cerca o a quien no, pero bueno, intento. Y por otro lado, lo que sí se ve mucho es que, como las empresas ya tienen un camino recorrido en trabajar, en gestionar y demás, la capacidad de respuesta de los que estaban mejor parados, por decirlo de alguna forma, fue como mucho más rápida y más eficiente. Exactamente. Y te lo digo con el ejemplo concreto. Fundación Potenciar Solidario, Acción Energy, yo tenía que recolectar alimentos de estaciones de servicio acá en Capital, en el AMBA, que se le llama, pero también en Mar del Plata, en Pinamar, en Córdoba, en Rosario. ¿Cómo hacía yo sin poder circular y sin tampoco los empleados, digamos, porque no todos tenían los permisos para circular y demás, ni la fundación tampoco? Entonces, bueno, fue rápidamente sacar los permisos que cada uno tenía que tener y ver de qué manera recolectar localmente Córdoba. Bueno, Córdoba, Potenciar Solidario, aquí comedor se lo damos, ¿entendés? Y fue cuestión de horas. Nos organizamos y ahí es justamente potenciar, lo que hace es trabajar justamente para el profesionalismo de las organizaciones sociales, de base y un poco más grandes. Y fue eso, buscar el aliado con quien ya veníamos trabajando, con quien ya veníamos colaborando, decir, bueno, vamos hacia este lugar, tenemos que ir a Rosario, tenemos que ir a Córdoba, Ruta 9, por ejemplo, Lima, Arroyo Seco, o sea, ¿cómo voy yo a esos lugares si no tengo posibilidad de trasladarme y no puedo estar en toda la ciudad? Entonces, eso, ver la capilaridad de una organización, como en el caso de Potenciar, y en el cual se confió y trabajamos en conjunto y recolectamos, por ejemplo, más de 1.200 litros de leche en tres días, ¿entendés? Claro, una cosa de locos. Y enseguida se distribuyó a los comedores, ¿entendés? Algo concreto, viene un ejemplo donde nos juntamos el sector social, el sector empresarial y también los organismos oficiales, el Estado, para poder llegar a esos lugares. Sí, la magia que hace la buena articulación y, por otro lado, digamos, si esto pasaba hace 10 años atrás, no era tan fácil, porque uno no tenía todo este ejercicio que ya sí está desarrollado, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí, 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 concretamente. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta como siempre hablar. Ahora te hago la última pregunta, ¿cómo fue el primer momento? Porque, bueno, ahora ya pasaron cuatro meses y vos podés decir, bueno, pusimos en primer lugar esto, aquello, aquello, quizás esta tendría que haber sido la primera pregunta. Pero, bueno, digo, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué hacemos? A ver, digo, ¿entraron en pánico? No, no, bueno, cada área, a nivel empresa, cada área vio de qué manera poder seguir funcionando. El 20 de marzo, que se inició la cuarentena, nosotros, bueno, decidimos, bueno, a ver, cada uno vea desde su lugar cómo puede hacer para funcionar. Por eso se buscó primero el cuidado de los colaboradores, de todos los que teníamos que seguir trabajando. En el caso nuestro, del área social, es ver los lugares de cercanía, cuáles eran las necesidades, porque tardó unos dos, tres días hasta que ver qué cosas se iban necesitando, qué cosas se iban a ver, se hizo un estudio del mapa, digamos, hacia dónde íbamos y los lugares más vulnerables a los cuales había que atender. El caso del hogar fue una de las primeras cosas porque hay 23 chicos que viven en el hogar y tenía que seguir funcionando el hogar, porque es como una familia pero con 23 chicos. Entonces, bueno, la comida, todos los servicios, ahí se trabajó también con el municipio de Campana. Después todo lo que es la infraestructura de la empresa, todos los camiones y demás, bueno, la distribución del combustible y volver a lo mismo, al cuidado del empleado, al colaborador que tenía que seguir trabajando. Es decir, cada uno desde su área se armó un comité, como hay en todas estas instancias, que es un comité directivo, y cada director, cada vicepresidente lo bajó a sus áreas y, bueno, se trabajó en una mesa y, como te decía, ahí eran todos los días lunes, en el sentido de que todos los días teníamos que, sábado, domingo, aparte hubo varios feriados, bueno, nada, se siguió trabajando porque... Claro, sí, sí, me imagino. ¿Entendés? Teníamos que seguir trabajando y ahí, se te digo, no había fin de semana, hay días que hay que trabajar y todos los días iba surgiendo alguna contingencia o un tema para resolver y se veía en esa mesa de trabajo, digamos. Bueno, me alegro, me alegro que hoy lo puedas contar así, con ese entusiasmo y con los resultados obtenidos y, bueno, esperemos que entre todos pronto podamos salir de esta que nos vino a mover la estantería al mundo entero, pero bueno, cada uno mira su lugar, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y felicitaciones por el programa, como siempre. Por favor, un placer, como siempre, hablar con vos, Roberto. Muchas gracias. Roberto D'Agusti, el gerente de Responsabilidad Social de Acción Anarchi, estuvo aquí con nosotros en Unirse. Presentan a Alejandra Sigliano en Unirse, un espacio de reflexión y compromiso. Somos GENEIA, somos número uno en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares. Y seguimos construyendo futuro. GENEIA, en constante generación. Auspicia este espacio de conciencia social, Prudenyal. Protegemos el mundo, te cuidamos a vos. Esto no es una publicidad de Rexona. Es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público. Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas. Nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Unirse. Un espacio de reflexión y compromiso. Alberto Pérez presenta Radio Negocios. Cuatro de la tarde, cincuenta y cinco minutos. Estamos en vivo aquí en Ecomedios AM1220 en Radio Negocios. Está el señor Tomy Sánchez también. Aquí estamos, Alberto. ¿Qué es lo que más extraña? Porque la verdad que estoy extrañando mucho. Estoy extrañando ir a la radio. Estoy extrañando verlo. Estoy extrañando ver a los hermanos Marvazo, los dueños de la radio, por supuesto, que siempre nos juntamos a charlar. Es muy lindo tener estudio, poder salir, qué sé yo, salen por Zoom. Bueno, todo lo que sea. Pero, ¿qué es lo que más extraña? Y se extraña obviamente eso, la presencialidad del sentarse a charlar con un amigo, con usted, con algún asadito de por medio, ¿por qué no? Que nunca fue a su casa al final, ¿no? Bueno, sí, pero tiene que venir. No es porque no lo haya invitado. Sí, 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 por eso, por eso. No es porque no lo haya invitado. Uno se arrepiente ahora. Uno se da cuenta de todo lo que tenía y todo lo que dejó de hacer. Todo lo que se perdió. ¿Cómo? Todo lo que se perdió. Todo lo que se perdió, claro. Yo creo que la cuarentena también nos va a hacer un poco, nos ha hecho mucho valorar todas las cosas que no hicimos y todas las cosas que hacíamos también. Juntaditas en bares, restaurantes, en la casa de un amigo, un asadito, un partido de fútbol al aire libre. Bueno, todo eso lo extrañamos, ¿no? Bueno, y yo extraño, ¿sabe qué? Ir a la radio también, hablar con los amigos, con los amigos de la radio. Extraño el tecito de Oscar Marbaso, que siempre hace un tecito y nos pone ahí el tecito. ¿Querés un té? Te dice. Esas cosas todas, ya las estoy empezando a extrañar. ¿Qué va a hacer? Hay que quedarse adentro. Bueno, como dijo el doctor, una eminencia el doctor Boeñi, realmente vamos a tener que esperar bastante, me parece, porque esto da para mucho, si siguen los contagios, como decía, y complicaciones para tener que, bueno, esperar un poco más el tiempo de poder hacer todas esas cosas que extrañamos, ¿no? Sí, bueno, por lo menos de a poco se van abriendo ciertas cosas, ¿no? Volverán las peluquerías, algo que extrañaba tanta gente, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes o miércoles, no recuerdo bien, pero la semana que viene ya tendremos de nuevo las peluquerías, así que... Bueno, por lo menos se va a ir a cortar el pelo. Por lo menos, entre lo lijarnos un poquito, igual ya estuvimos probando acá en casa y salió bastante bien. Sí, bueno, bueno. Extraño a González también, a nuestro genio que está ahí. Martínez, Martínez. No, González. Ahora usted está el confundido. Ahora le vamos a preguntar qué es. ¿Usted es el confundido ahora? Javier Martínez. Bueno, ya lo sé, pero bueno, yo lo jodo por eso, es que es una charla. Lo que pasa es Javier Gonzalo Martínez, por eso. Bueno, qué sé yo. Para nosotros es el hombre de las cuatro... El pulpo. El pulpito. Extrañamos al pulpito, ¿eh? Y le mandamos un abrazo desde acá porque siempre está atento a nosotros. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir un minuto antes. Ya llega la gente de Conexión Parque, porque van a estar, ¿eh? ¿Cómo conectados? ¿Cómo sé? No sé, pero están. Para seguir en la transmisión de aquí de Comedios. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las cuatro de la tarde para hacer otro Radio Negocios. El jueves volvemos, ¿eh? ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede regresar el pasado. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Vamos por el futuro. Allá vamos. Pásela lindo. Acompañan a Alberto Pérez, las siguientes empresas e instituciones. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. En Galicia estamos con vos. Y estar con vos significa ayudarte cuando lo necesitas. Por eso tenemos préstamos personales, adelantos de sueldo, créditos para autónomos y monotributistas y alternativas de financiación para tu empresa. Conocé más en BancoGalicia.com. Y si tenés dudas, escribinos en Facebook o Twitter. Encontremos juntos la mejor opción para salir adelante. Banco Galicia. Para más información y condiciones, consulta en BancoGalicia.com barra estamos con vos sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Comunicación. Comunicación. Comunicación.